¡Ese bastardo! Joder, a ver si... Me va siguiendo a pecado, tío A ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver Vente pa'ca No habrá vida Vente pa'ca No me ha visto No me ha visto ¡Eh! Ahí hay un cofre A ver, estoy intentando Hacer el desafío Que es meterte en un saco De paja de estos Y matar a cinco tíos Luego uno Vamos Vale, a ver Y ahora el que venga Está muerto Vale, acércate bonito Acércate ¿Qué haces? ¿Por qué no te acercas? No me lo creo, tío Mi indigno Mi indigno con esta gente Hola ¿No me veis? ¿No me veis? ¿Pero? ¿Pero y esta gente? ¿Y dónde ha salido? Hola Hola Mira, voy a hacer una cosa Hola Seguíme 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 Vale Me sigue viendo Algo que haría que me desistir ¿Hasta un tono? Hola ¡Vo десят! ¡Tábalo por aquí! ¿Sabes? A ver si encontramos Más de un día No veo ¿Dónde está? ¡No me ve! ¡Ah! Me veo A ver, a ver, coño ¿Me cago en? Dime que ahora puedo Bueno, eso no es más, ya llevo mucho tiempo A ver, no ha visto Vale, ya llevo dos ¿Sabéis lo que os digo? Que a tomar por piloto Era yo, ¿vale? Me cago en ti Ah, y queda el arquero, ¿no? Pues este lo voy a envenenar Para que muera con dignidad Sí, así es como muere un tío con dignidad Hola ¿Pasa olímpicamente la niña? ¿Y qué hace? Abate Y se muere un poco así, ¿sabes? Empieza a hacer cosas extrañas Y yo lo asesino por detrás Y así es como va la historia A ver Me acuerdo ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Eh? Pues mira lo que te voy a hacer, macho Eh, hay dos Hay dos Hay dos, tío No puedo competir contra dos, tío Mira lo que voy a hacer Hostia Hostia Ya te me nego Seguro que no es nada Voy a coger dos balas ¿Por qué tiene dos balas? Ah, no O sea, tiene un arma que va por balas Pero no tiene balas ¿Sabes? Es un poco contradictorio este juego Pero en fin Vale, este tampoco Fenomenal Solo tiene un cuchillo y se arroja Solo tiene un cuchillo y se arroja Vale, me acaban de detectar Fenomenal Me cago en vosotros Ya, eh Me cago en A ver, venid Ahora me hago una matanza súper épica Bueno, bueno Tampoco estamos bien, ese tío Me encanta Eso, tío Vas a morir, gusano No vas a morir, tío Hala, vámonos ¿Qué dices? Vale O sea Que los chismes de esto Se pueden caer Y probablemente se caigan A ver, ¿qué sabes hacer, cabrón? Yo ves Lo que contrataron Era pobre Mira esto, mira esto ¡Sas! Y a tomar por dos ¿Qué hace falta para matarte? ¿Por qué no te mueres? Porque yo soy el pro Es que dices ¿Por qué no puedo utilizar de esto? Es que no dejarás de berrea Berrea Y ahora va la súper chisma De que está muerto Pero puede hablar con él Porque Edzio es así Es un tipo duro Vaya El perro viejo aún sabe morder No soy viejo Soy pero El libro que llevabas ¿Dónde está? Ah El diario de Nicoló Polo No te servirá de nada Ya no Tenemos una de las aves De Masiáf Y nos falta poco Para conseguir el resto Lo que hay en esa biblioteca No es para vosotros Los templarios Quédate en los libros de Altair Echio Solo buscamos orientación Solo nos interesa La ubicación del gran templo Y hablando Ahora Requisca timpache Requisca timpache Maldito Descansa en paz Maldito Es latina Es latina Ok Pues me da ahora por saquearle A ver qué tiene No lo pone Pero la verdad Ese es el hombre Tere No tiene nada Pero le roba igual Este fruto Es algo extraordinario Siente el material Duro como el acero Pero muy ligero ¿De verdad crees que deberías jugar con eso? Pues sí Estoy muy seguro Llevo mucho tiempo deseando tener uno de estos en mis manos Vale Me estás poniendo nerviosa, Bill Calma No creo tener los genes adecuados para usarla Ah Pero crees que Desmond sí Mira esto Este tipo Os voy a reventar Vale ya Ok ¿Qué acaba de pasar? Estaba susmeando Saliéndote de la partición de Desmond Así que cuando el Animus te localizó Volvió a traerte aquí Yo solo sigo órdenes Como un... Programa de seguridad Intento mantener tu pobre cabeza intacta Tanto si te gusta como si no ¿Y qué haces aquí exactamente? Jugar Aprender Esperar Sobre todo Esperar ¿A qué? Distraigo al Animus lo mejor que puedo Para ti Para que puedas explorar De lo contrario Podría darte caza como a un virus Y eliminarte Vaya Mi ángel de la guarda Que va Eso no existe Sí Yo... Gracias Ay, en qué Dios te has metido Desmond A ver, quiero explicar una cosa Ando un avión ¿No vienes? Sí, sí Enseguida estoy allí Bien Ellos La han enterrado, ¿sabes? Lo había oído En un cementerio a las afueras de Roma Es bonito Dios, cómo se ha jodido todo tan rápido Desmond sigue en coma Sí Sí Captamos mucha actividad cerebral Pero con el sistema de seguimiento apagado No podemos grabar nada Bueno Tenme al tanto, ¿vale? Nos vemos pronto Vale, a ver La cosa que quería explicar Por cierto Estoy grabando esto como dos horas más tarde Empecé a las 7 y son las 11 Algo es algo Me quedaré jugando hasta las 2 O así Este juego Súper chulo En fin Quería explicaros esto Estos son memorias de Desmond Cómo es la historia de Desmond Cómo llegó a A llegar a Absterbo Y claro No puedo hacerlo Porque O sea, no puedo enseñaroslas Porque hay que instalar una cosa Y me da pereza instalarla Así que Bueno Pues con esto me despido Espero que Os haya gustado Y creo O sea Lo he dividido en 4 partes Me parece que No sé Ahora lo miraré Y bueno Pues Hasta luego chavales Voy a despedirme De una manera muy épica Adiós